Y a continuación les contamos que un hombre arremetió a golpes contra el amante de su esposa frente a la comisaría del tambo en donde se encontraban los tres tras corroborarse la infidelidad. Una inevitable pelea a puertas de la comisaría del tambo se produjo cuando este mecánico furioso pudo acercarse lo suficiente al amante de su esposa. El cónyuge engañado tuvo que ser retenido por los serenos y la policía, sin embargo no evitaron una segunda arremetida contra su propia pareja. Minutos antes los agentes del Serenazgo y el Escuadrón de Emergencia tuvieron que acorralar a Jorge QN de 40 años. El hombre, quien dijo dedicarse a la venta de vehículos, huía por los techos de la cooperativa 1 de mayo luego de ser descubierto infraganti en la casa de la mujer infiel. Los vecinos creyeron que se trataba de un ladrón. Ni nada, ni nada, ni nada, yo me la vine a preguntar. ¿Preguntar? No, jefe, yo no estoy loco, jefe, por favor. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tú sabes dónde está. ¿Dónde está? Ahora peor para ti, ya habría que cancelar. ¿Por qué? Su esposo dice que lo estaba siguiendo dos semanas atrás. Le ha seguido, dice, desde Jauja o un taxi particular. Se ha parado en una esquina y el sujeto estaba parado en una esquina. Los tres finalmente ingresaron a la dependencia policial, donde el afectado puso una denuncia por infidelidad y exige la separación inmediata. Según contó el padre de familia, hace semanas que sospechaba del hecho, pero desde hace dos días que lo había comprobado.